Hola chicos, soy Natalia Meiji y vamos a iniciar con una sesión de técnica de carrera. Lo primero que vamos a hacer es los ítems que tenéis que tener para una buena técnica de carrera y poder correr mejor y más eficaz. Y después una serie de ejercicios que vamos a grabar para poder mejorar nuestra técnica de carrera. La cabeza la debemos llevar bien alta para evitar todo tipo de dolores musculares, sobre todo de espalda. El tronco debe estar vertical para que la presión no se cargue sobre las rodillas. Los hombros deben llevarse relajados. Esto quiere decir que ni hay que encogerlos hacia arriba ni hay que llevarlos muy abajo. Simplemente bracea lo más relajado posible. El braceo nace cuando la mano está al frente del hueso de la cadera. Ese es el punto más atrás donde debemos llevar la mano. Más atrás de eso no es aconsejable llevarla. Deberá balancearse fuerte de manera natural y se deben de mantener flexionados en un ángulo de 90 grados aproximadamente. Las manos se dirigen al frente y hacia adelante, de forma vertical. Enfocarse en llevar las rodillas al frente y los talones al culo, evitando otros movimientos contrarios. Enfocarse en el contacto con el suelo, de manera que el talón toque el suelo primero y luego se traslada del apoyo del pie. O sea, del talón a la punta del pie, siendo la punta del pie la última que despegue del suelo. ¡Suscríbete al canal! El objetivo de los ejercicios que veremos a continuación es el de fortalecernos bastante en la estructura del pie el tobillo para conseguir un pie activo o reactivo durante el gesto de la cadera. Con lo de activo nos referimos al despegue del apoyo, llevar el pie ligeramente por debajo de la línea del calor y los pies extendidos. Y por reactivo nos referimos al contacto en el suelo con el antepie e impulso rápido para que permanezca en contacto con este el menor tiempo posible. Primer apoyo del metatarso, dejando caer suavemente el talón para amortiguar e impulsando rápidamente mediante una extensión del tobillo. La rodilla de la pierna contraria se eleva para acompañar el movimiento y buscar así un impulso vertical con las caderas altas. Impulso con gran extensión del tobillo mediante el apoyo rápido y explosivo primero del metatarso y luego de los dedos. El primer apoyo es con el antepie justo debajo de nuestro centro de gravedad, luego caer suavemente el talón e impulsarnos rápidamente buscando horizontalidad. Es como el primer ejercicio pero en este caso con alto impacto, rápida extensión del tobillo buscando verticalidad. Ahora con este ejercicio vamos buscando más horizontalidad en el impulso, siguiendo buscando la pisada, talón, punta. Ahora los impulsos son con la punta del pie, sin que toque el talón con el suelo. En este ejercicio buscamos que el pie esté el menor tiempo posible en contacto con el suelo. Nos centramos en una sola pierna, mientras que la otra solamente acompaña el paso. Con las caderas siempre altas consiste en elevar una rodilla hasta la horizontal mediante el impulso explosivo del pie tobillo. Contacto en el suelo justo debajo del centro de gravedad. Igual que el anterior, pero alternando una y otra pierna continuamente. Centrarse en mantener las caderas altas y en los apoyos explosivos del antepie. Igual que el anterior ejercicio, pero las rodillas suben a menor altura. Con esto lo que hacemos es buscar una mayor frecuencia del paso y una ligera inclinación hacia delante del tronco. El tronco y las caderas van ligeramente adelantadas buscando la inercia, mientras friccionamos completamente las rodillas dirigiendo los talones hacia el glúteo. Apoyo muy claro del antepie debajo de nuestro centro de gravedad. El impulso es más horizontal que el skipping normal. Nos centramos en una única pierna que realiza el impulso de una zancada lo más grande posible. La pierna contraria solamente acompaña el movimiento para así avanzar. Vamos a realizar el mismo ejercicio, pero ahora sí utilizando las dos piernas y produciendo una zancada lo más amplia posible. ¡Suscríbete al canal!